Ah, ya se acabo el mundial y ahorita es Pienso Time, bro Gracias por ver el video Regálame un minuto de silencio Para imaginarme que me estás diciendo que me quieres Si tú me odias y yo te quiero Haremos contraste como el fuego y el hielo Y yo sé que tal vez tú no lo entiendas Que yo no seré lo que tú piensas Pienso que tal vez la vida no se juega como el ajedrez Y en el amor también Hay que jugársela para poder entender Que tú y yo estamos hechos justamente para los dos Que tú y yo estamos hechos justamente para los dos Entrégate Y ya verás Que no habrá espacio para el dolor y en el calor entenderás Cientos de besos Al despertar Y si en la noche no he llegado es porque la luna te fui a buscar Pienso que tal vez la vida no se juega como el ajedrez Y en el amor también Y en el amor también hay que jugársela para poder entender Que tú y yo estamos hechos justamente para los dos Que tú y yo Que tú y yo estamos hechos justamente para los dos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y me voy a dejar todo en la calle